En Coahuila, el sector salud intensificó las acciones de prevención del dengue, zika y chikungunya en todas las regiones de la entidad con el fin de disminuir el riesgo de contagio de estas enfermedades. Durante el 2017, en Coahuila ocurrieron 3 muertes y 80 casos positivos de dengue y 273 casos de zika. Tuvimos 3 defunciones en el municipio, en la región Laguna, 3 por dengue, específicamente, fueron en Torreón, Francisco y Madero y en Matamoros. En esta zona sí hubo 3 defunciones y bueno, sabemos que donde haya presencia de casos de dengue y las personas vuelven a presentar otra vez enfermedad, ahí está el riesgo, indicó Marta Alicia Romero, subsecretaria de Salud. El sector salud lleva a cabo en todo el estado acciones de fumigación en zonas en que se pueda reproducir el mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de estas enfermedades para evitar su propagación. Iniciamos la primera jornada intensiva de lucha contra el dengue, zika y chikungunya, esta actividad se realiza en todos los municipios del estado, dando especial atención donde tuvimos presencia de casos en el año pasado, señaló Marta Alicia Romero, subsecretaria de Salud. Dentro de las acciones que se realizan a nivel estatal se tiene la estrategia, lava, tapa, tira y voltea envases de refresco, llantas, latas o posibles criaderos de mosquitos, que es todo aquello en donde se acumule agua como son los tinacos, aljibes o piletas. Además, se recomienda a la población utilizar repelente contra los mosquitos y ropa de manga larga de tonos claros, lo que permite disminuir el riesgo de picaduras y de contagio. Lee también, aumentan los casos de zika en Coahuila, con información de Juan Andrés Martínez, RAR. ¡Gracias! ¡Gracias!